La construcción de nuevo hospital que construye el gobierno sandinista en Ocotal, departamento de Nueva Segovia, avanza a pasos firmes. Continuamos vigilando y controlando y asegurándonos que todos los hospitales y las unidades de salud que están en construcción continúen su desarrollo con la calidad que hemos definido desde el inicio. Y hemos iniciado en este hospital de Ocotal, un hospital muy importante para este departamento, que nosotros dentro de las prioridades que tenemos de los hospitales por la condición previa que está el actual hospital, sin embargo hemos visto un avance bastante significativo. En las instalaciones ubicadas en el barrio Teodoro López, ya se pueden observar avances importantes en la obra gris y en las partes técnicas más fuertes, tal es el caso del sistema eléctrico, sistema de gases, sistema hidrosanitario y la proporción de la fuente de agua. Y también otra de las cosas importantes es que ya se encuentran aquí, en la bodega, el 72% del equipamiento médico y no médico, eso es muy importante. Esta es una obra del pueblo presidente que brindará una mejor atención en salud, con calidad y con instrumentos de última generación. Para darle las mejores condiciones al pueblo presidente es que tenemos este tipo de obras, este tipo de construcción que se le va a dar mejor atención en la salud a las personas que vienen a recibir con calidad. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo Humano de lucha contra la pobreza, el eje fundamental es la familia, entonces desde nuestro buen gobierno seguimos avanzando en estas rutas de prosperidad en salud, seguimos avanzando en estas rutas de prosperidad por el bienestar común de nuestra familia. Los trabajadores no bajan el ritmo para entregar el proyecto que ha generado un gran número de manos de obra en la infraestructura hospitalaria más importante del norte del país. Satisfecho del desarrollo de la obra y que en este año primero Dios y de la mano de Dios lo tendremos al servicio de la familia para proteger la vida de la familia, para darle esperanza y darle, continuar restituyendo el derecho a la salud. Con esta moderna infraestructura se acercarán los servicios gratuitos y de calidad a la población, que es una de las prioridades del gobierno sandinista. Les informó Erick García.